Esto no es radio por 99.10 Lo están manejando de esa manera. Es un atentado terrorista de los pocos que se ven aquí, de este señor que se estrelló contra el Palacio Nacional. Voluntariamente. Voluntariamente. Y según él fue por inspiración divina. Instrucción divina. Hay dos personas heridas, gravemente heridas. Exactamente, los dos guardias que estaban en la puerta, que la puerta les cayó encima. Llegó a la segunda puerta. Y las palabras de la esposa de uno de ellos, fue como tan dominicana, tan, tan dominicana. Ella dijo, ¿y por qué la providencia divina no le dio con tirarse de un puente? Exacto. Y le dio con estrellarse en una puerta del Palacio donde dos personas salieron heridas. Donde lo único que le iba a hacer es estrellarse con la puerta. Porque tú tienes un helicóptero y te le traes encima al Palacio. Bueno, ahí estamos hablando de otros 500. No, realmente en el momento en que se hizo, como ahí la uno no estaba ahí, que es el presidente, el código del presidente, la seguridad siempre se despliega. Disculpa, ¿qué le dijo? Águila 1, ese es el código del número del presidente cuando está en Palacio. Y no estaba ahí, y la seguridad se despliega. Fíjate que eran sargentos y rasos, eran oficiales superiores. Águila 1 porque Gabinadela es Santiago. Si fuera León, fuera Tigre. Gracias. Pero, cuando el hecho nada más de atacar al Palacio, y arremeter contra él, si a veces el carro tenía explosivos, si tenía armas de fuego adentro, si tenía algo incendiario, o sea, eso es muy peligroso. Si llegó al Palacio, quiero ser como la gatica 01. El abogado del señor dice que el señor sufre de esquizofrenia y que es un tema genético porque en su familia hay varias personas que tienen afecciones mentales de ese tipo y está alegando que su cliente no tuvo culpa, que no hubo intención, que lo que ahí había es una esquizofrenia y que es lo que necesita esa ayuda. Bueno, pero si tiene esquizofrenia... Que se vaya a una calle en dos, el día que le coja con eso... Como que hay licencia. Exactamente. Si yo tengo el grupo de esquizofrenia, a mí no me pueden dar un arma de fuego. Hay un examen psicológico. Claro. Para tu actuar la licencia, no hay que pasar un examen también, que si no es esquizofrénico, no tiene la habilidad para guiar, para manejar. O sea, que... O sea, que no debería volver a manejar nunca esa persona. No puede ser un vehículo. Pero eso es parte de las debilidades que tiene nuestro sistema, nuestro gobierno, nuestro estado. Sí, pero precisamente por eso. Que aquí la mayoría de las pruebas y de los análisis no se dan, no se cumplen rigurosamente. De hecho, ustedes que manejan el tema de la ley de armas y las armas, ustedes saben que todo se mediatiza y que todo se resuelve con compadres y amigos que tú tienes en interior y policía, por ejemplo. A él hubiera salido mejor de decir que estaba borracho. No necesariamente. A veces es simplemente que tú vas donde el psiquiatra que te tiene que hacer la prueba, tú pagas y el psiquiatra quiere salir de ti para tomar al próximo. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? No es necesariamente que una cuña, es que el psiquiatra no va a hacer su trabajo. ¿Qué es peor? O sea, ni siquiera institucionalmente no es una supervisión y no es una supervisión. ¡Cabe en tendencia! ¡Atención! ¡Amaneció en tendencia! Cuando dicen que la República Dominicana lo tiene todo, es porque verdaderamente lo tiene todo. Ahora no solamente podemos decir que tenemos las playas más hermosas, que tenemos recursos naturales. No, 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 no. También somos un país con tráfico de ovnis. Ay, ¿por qué sabes que tú ibas a dar un anuncio de turismo? No, no, no. No, no. No, pero... Han venido tantos turistas a la República Dominicana que están viniendo de otro planeta. ¡Claro! Eso es así. Sí, sí. ¿Están viniendo de otro planeta? ¡Atención, no, no, no! En el futuro del año que viene. Con tránsito de ovnis. Los ovnis están traficándolo. Perdón, pero... Mira qué pasa, es que la noticia ha llegado tan lejos de que recibimos en diciembre 10 millones de turistas que por allá... De visitantes lo aclaró. De visitantes que por allá dijeron, no, pero qué es lo que hay en ese país. Es que los influencers dominicanos lo ven en todos lados. Entonces, eso fue porque... Claro, señor. Usted sabe que hay una bella actividad que se llama la semanal donde el presidente se toma la molestia todos los lunes de responder preguntas de diferentes periodistas. Invitan a todo tipo de periodistas. Sí, incluyendo este tipo de periodistas, este periodista de La Vega que le ha recibido, que él dice, ¿Ha recibido usted, señor presidente, información sobre tráfico de ovnis en la República Dominicana? Sí. Pero Casal le hizo una pregunta al presidente que no era... que era de esta tierra y él no sabía tampoco. Él dice que... Él no tiene conocimiento de todo. Pero hay que decir... Él no está obligado. Pero hay que decir que el tema de ovnis en la República Dominicana no es nuevo. No, aquí había... Y en La Vega... Sí, no. Esa discoteca... Esa discoteca... Eso es como que... Lo trae por Haití, Oye, eso no es nuevo, esa discoteca estaba en el Cherato. Ovnis. Entonces, es como que... Y el piso subía. Y subía el piso, sí. En La Vega, específicamente, hay una comunidad que es raeliana, que es de una filosofía... raeliana. Raeliana, una filosofía ufóloga muy famosa. Ah. Salió un documental de Netflix justamente... En La Vega, ufólogos. Búscalo. Tiene más de 30 años, más de 30 años esa comunidad donde hacen reuniones de avistamientos, se reúnen a fin de año. Yo fui invitado una vez. Ah. A hacer un avistamiento. Estaban viendo. Y qué bien. Y buscan el documental que se llama Rael. Ya tú sabes, ya guás. Y es de eso, del libro que se llama El mensaje, que es un libro viejísimo que lo escribe, que tiene una referencia paradójica durísima. Se pone a pensar esa vaina increíble. Y de esa comunidad nace en La Vega. Y se llega ahí. Ok, está bien. Pero mi pregunta es ¿qué han visto? Ay, yo no. Ay, se comparten fotografías, vainas. Aquí pasó lo año pasado. Fotografías movidas. Aquí había habido, perdón, Lisbeth. Aquí ha habido proceso. Aquí incluso había una organización, una organización se llamaba Organización Rama. No sé si existe. Rama. Sí. Entonces, y estuvo involucrado mucho tiempo, involucradas. Estuvieron tanto Nuria Piera como Lisette Selman. Ay, sí. Ah, no, el esposo de Lisette Selman es un bacano. Yo quiero traerlo aquí. Sí, sí, sí. Porque él habla como Ángel Luis Fernández. Como que parece como venido de otro planeta. No, no, él es de otro planeta. Él es de otro planeta. Y la verdad es que incluso ellas fueron invitadas por esta organización y hubo avistamientos en Monteplata y fueron a Perú. O sea, en Monteplata es donde más avistamientos. Pero el tema de la corrupción en este país es tal que no solamente es que tenemos avistamientos, aquí hay un tráfico de ovnis. O sea, así como se venden piezas de sonata, se roban radios, también se está... O sea, que el presidente no sabe ni del tráfico de ovnis ni del tráfico de haitianos. Yo lo estaba invitando a... Ni de droga tampoco. Mira, yo estaba invitándole al... Yo no sé si son... Todavía son parejas, Lizette Selman y ese señor. Creo que no. Él vive aquí en el país. No lo sé. Porque me dio la impresión de que él no vive en el país. Ángel Luis Fernández. Regularmente viven en México. Y en Perú. porque en Perú se ve más heavy. No, en su propio mundo. Aquellos viajes fueron a Perú. En Perú se ve más heavy. En Perú también se consume mucha ayahuasca. Cuando no ya estaba en eso. Amaneció en tendencia. Imagínese, domingo cuatro de la mañana. Llega al hospital Ney Arias Lora un carro, una camioneta de la Policía Nacional. Dejan en la entrada a un señor casi dado por muerto. Evidentemente quemado. Lo dejan en la unidad de quemados, no en la emergencia. Y dicen eso es un preso. Y se retiran. Inmediatamente se le dan los primeros auxilios. Se dan cuenta de que esta persona tiene varias costillas rotas. Evidencia de tortura. está quemado y tiene un palo metido por el ano. Esta persona muere, muere poco después y la policía no llega ni a dar el nombre de esa persona ni a identificar esa persona. Al sol de hoy esa persona se encuentra en el freezer de la morgue de ese hospital. Y resulta que vamos a seguir hablando de estos temas mientras no exista una ley de búsqueda y rescate de personas desaparecidas que obligue a un protocolo cuando este tipo de cosas ocurren. Porque muy probablemente haya una familia buscando a su familiar pegando carteles de se busca de que esta persona desapareció y hay una persona que se encuentra en la morgue del NEI Arias Lora que lo tiró la policía ahí y que la policía no se hizo responsable de que le pasó a ese señor. Porque quien lo lleva es precisamente la policía. Dicen que es un prisionero, que es un reo, pero tampoco ese es el protocolo que se sigue. De hecho, yo dudo mucho que sea un reo y muy probablemente esta sea una persona que haya sido torturada fruto del narcotráfico y quien haya hecho el trabajo sucio de limpiar el área haya sido la policía. No ha dicho nada la policía, no ha dicho nada ningún medio de comunicación y al sol de hoy este hecho queda totalmente impune. Esto ocurrió el domingo aquí en la República Dominicana donde se trafica con ovnis. No ha sido identificada la persona. No hay forma de identificarlo. Pero tú entiendes que esto es un modo operandi de algún... Entiendo que este es el tipo de cosas que ocurren cuando el narcotráfico permea, yo sé que esa fue la misma noche por ejemplo que le dieron el disparo al empresario de Herrera. Había mucho... Había mucho... mucho revuelo en la... en los hospitales en ese momento y de hecho ese es otro dato interesante cuando hay dos médicos heridos de ese día porque la turba quiso entrar y no quería permitir que se le dieran las atenciones médicas a ese empresario de Herrera. Y yo creo que es válido ahora mismo utilizar el espacio para decir señores, necesitamos más seguridad para los médicos que trabajan en los hospitales públicos a altas horas de la noche. A esas horas de la madrugada regularmente ¿quiénes llegan? Accidentados, narcotraficantes, asaltantes y asaltados la policía herida y suelen darse ese tipo de turbas y no existe protección para borrachos y drogados y no existe protección para los médicos que están haciendo su labor por la sociedad en las noches en los hospitales públicos. Este es una... Este es algo que se pone en el Marcelino porque lo de Herrera fue en el Marcelino que ocurrió. Ese señor tuvieron que poner seguridad en la puerta militar para que le permitieran operarlo porque la turba no quería. ¿Y por qué? Porque simplemente la gente con sus teorías de conspiración búsquenlo yo lo quiero ver porque cuando este tipo de cosas pasan con empresarios de ese nivel se suele pensar que alguien va a entrar a rematar porque se entiende que no fue simplemente un asalto sino un encargo. ¿Dónde se entra? Bueno. ¡Atención! Amaneció en tendencia. Tolentino no está aquí hoy pero yo quería consultarlo con ustedes. Ayer se publicó un video donde el patrón de Jarabacoa retó a Tolentino a que muestre pruebas. A que muestre pruebas. A verse incluso. Yo no lo voy a hacer sin permiso ustedes. Lo traemos aquí. Yo pienso que no. No. Yo pienso que no porque precisamente eso es lo que él anda buscando. Y un programa como este que es un programa de muy alto nivel rubricaría sentándolo ahí. Eso es lo que él quiere porque eso aunque él se negó a venir aquí a la plataforma porque el foco lo iba a traer. Yo particularmente no tendría problema que lo traigan aquí para decirle en su cara que él es un delincuente. Un estafador. Porque eso es lo que es ese señor. Pero que venga que venga claro porque no Ariel. Todo el mundo lo está llevando a sus programas vamos a traerlo para acá y vamos a decirle de frente lo que es. posición. Eso es lo que él quiere. Pero a mí me da pique Juan Carlos me da mucho pique ver como lo llevan a otros programas de televisión y llegó la figura coño irresponsables. ¿Y tú crees que a él le importa que le digan delincuente? Tráelo para acá. ¿Tú crees que a él le importa que le digan delincuente cuando le dieron dos tiros lo enseñaron? Pero hay que decírselo pero hay que decírselo Juan Carlos. Él lo sabe y lo oye de tal manera que le respondió a Tolentino entonces nosotros tenemos que hacer lo diferente si nosotros hemos criticado que este delincuente que este mentiroso se ha convertido en una figura porque lo han alabado en programas de radio y de televisión debemos hacer exactamente lo opuesto y hacerles saber a él que aquí pensamos que él es un delincuente y que aquí él no puede venir. Déjame decirte algo después de todo lo que Tolentino dijo ayer yo imagino que él lo sabe déjame decirte algo también ¿Cómo está el proceso de él? No hay proceso a ese hombre se le dio lo contrario de Drake y ni eso le da vergüenza Yo estaba ayer en un lugar y él tiene una canción con un artista Sí, el de en Bo y la de los y los Nobel Popes y los Nobel Popes le hicieron una parodia también Sí, pero el Nobel Popes hicieron una parodia con un tipo imitándolo y fue parte del entretenimiento pero es un tema delicado perdóname pero déjame decirte que aquí la historia de esto en nuestra radio ha demostrado que cuando aquí llega un Pokémon y se sienta aquí lo demitificamos después de ahí deja de ser Pokémon ¿Por qué hay que demitificar una persona que es un delincuente comprobado y que tiene múltiples casos? Es lo que yo creo o sea la República Dominicana de verdad tenemos que examinarnos como sociedad porque convertir en figura una persona que no sirve para absolutamente nada nosotros somos que tenemos que Yo lo traería por lo menos preso Pero podríamos meterlo preso Pero vamos a hacer lo contrario vamos a meterlo preso a que haya abogados de sobra vamos a buscar los delitos que él ha cometido y vamos a convertirlo en parte civil vamos a someterlo vamos a eso Vamos a otra noticia La ley establece algo que se llama calidad y los delitos que él ha cometido no son no son contra la sociedad sino contra personas específicas ¿Cuánta gente tiene en este país el servicio de Stalin? Yo tengo uno Yo tengo y funciona muy bien Sí, ¿verdad? Yo lo tengo itinerando Aquí no he visto publicidad no he visto mil y pico de dólares no he visto estafetas kioscos en plaza pero en la victoria había todo 12 12 12 paráboles Internet 6G que tenían en la victoria Mejor que aquí que tenemos nosotros Oye mejor hasta los vecinos hasta los vecinos pagaban una mensualidad allá para tener internet Yo tengo mi Starlink que es para cuando yo me voy a montear yo poder conectarme a internet desde cualquier lugar Señores esa vaina es cara es difícil de manejar Bueno para una persona que no sea tecnológica como yo yo no soy tecnológico ¿Tiene que andar con la parábola? Porque es un equipo grande que tiene que andar con él encima hay que hacer unas pruebas hay que ponerlo a buscar señal todo este tipo de cosas ¿La caja donde viene mide 5 metros? Mira empezando por empezando por cuando tú lo vas a colocar tú tienes que hacer una prueba de búsqueda de satélite ¿verdad? Entonces tú tienes que estar ahí el preso que tenía ese satélite ahí arriba esa parábola ahí arriba tiene que subirse al techo al techo entonces ¿cómo es posible que los presos pueden subirse al techo de un penal? Pero mira cuando tú vienes con todo ese equipo ellos son los que están traficando ovnis pero oye Ariel no era el preso eran 12 12 equipos con sus repetidores entonces yo yo creo que vendían internet ah porque era un centro de internet y había un call center es un negocio lindis pero que además el cálculo es bastante interesante tú lo conmigo te quitó el internet porque la población ahora me lo acuerdo la población de carcelaria en el recinto de la victoria son 12 mil y tanto de recluso entonces si tú calculas es un mercado seguro el que tú tienes yo estaba calculando 12 mil personas a 500 pesos mensuales son 6 millones de pesos pero además esto lo que cuesta es una mensualidad barata de casi 3 mil 4 mil pesos o sea estamos hablando de que no es tan caro tampoco tener esto si pero de hecho no sé si recuerdan que hace aproximadamente dos años se desmanteló una red de venta de internet a todo el sector de la victoria y quiénes eran los que estaban vendiendo internet desde la cárcel presonet presonet señores había una venta de internet la señal de la victoria libérate con presonet tú sabes qué es lo que uno se pregunta el Eflin me iba operando dando vueltas señores tú quieres nosotros debiéramos hacer un hacer un una un segmento de investigación que vaya in situ a hacer las investigaciones vamos a volar un dron arriba de una cárcel a ver si se puede o no se puede de hecho se le está ofreciendo a la compañía CERTELSA se le está ofreciendo CERTELSA está ofreciéndoselo a la dirección general de prisiones para que lo utilice como parte de su sistema de vigilancia y lo vuele cada cierta periódicamente pero una de las cosas que nos explicaba precisamente el señor charles sánchez ingeniero de dueño de CERTELSA nos explicaba que lo peligroso de esto no es que ellos estén vendiendo internet lo peligroso de esto es que el Starlink que es el sistema de internet que se inventó el señor Bezos es que no es registrable por los sistemas nuestros que su sistema de origen que es que donde la señal trabaja es fuera de aquí por ende estos presos pudieran estar haciendo operaciones sin ser registradas o intervenidas o intervenidas desde la república dominicana y sus sistemas de vigilancia o sea que interceptadas no pueden ser interceptadas intervenidas pueden conociendo como piensa Elon Musk yo creo que eso sería una de las pequeñas modificaciones que él haría si se entera que sus redes estaban utilizadas por confinaciones no pero espérate espérate en lo hizo el caso de Ucrania ¿cuánto tiempo le falta al panterase porque es obvio que mucha gente un escándalo un escándalo cuando pasó en Ucrania en Ucrania él empezó a internegrate la población a la gente y los ucranianos principalmente las bombas sacaron sacaron el el de la población de las casas y empezaron a llevarlo al frente de guerra para usar para operaciones con drones cuando se dio cuenta le tumbó la operación completa de Starlink a Ucrania y lo aisló si se da cuenta de eso es que quiten el Starlink para República Dominicana porque te voy a decir una cosa aquí los presos la victoria hasta con el internet tienen años haciendo fraudes estafando haciendo phishing sacando cuentas falsas de Instagram pelando chapeando viejos haciendo rifas de concurso pero además está dura la victoria pero además hay que decir que el narcotráfico ha sido de los más aventajados de los que más dinero ha invertido en lo que antes llamábamos teléfonos satelitales ustedes lo recuerdan eso era parte de su modus operandi cuando poca gente lo tenía imagínense ustedes ahora que tienen acceso a nada señores son 500 y pico de dólares que cuesta un sistema los teléfonos satelitales pero sin embargo un policía te para y te revisa tu vehículo de manera ilegal pero eso es una conversación vieja y te encuentra un teléfono satelital y usted va preso no importa en lo que se averigua el caso usted va preso porque todavía el teléfono satelital es vinculado aquí oye aquí imagínate tú ahora internet satelital ya Banreserva sacó su token digital y no hay que hacer ninguna transacción para eso pero mientras ese proceso estaba aquí hacíamos una mención sobre cómo tú ibas a sacar el token digital si yo me acuerdo y era una mención en contra del phishing los tigres mandaron estaban creativos todos los días la gente me mandaba formas nuevas reservas de cómo los presos de la victoria le mandaban mensajes se te perdió tu clave aún si tú tenés cuenta de Banreserva yo te contactaba de Banreserva y había presos aquí que llegaron a mandar mensajes de que hola soy a los foques hola soy a los foques se me quedó la tarjeta y tú no me has pagado se me quedó la tarjeta en el carro y no puedo salir del restaurante mándame 10 mil y yo te resuelvo eso con 100 mil entonces hace tiempo no hace meses que se desmanteló también en la victoria que tenían un concentre y además como que se yo cuando playstation si tenía un conmala de juego entonces se supone que señores eso no es una cosa ni que para ver que es lo que se va a hacer los presos no deberían tener ningún celular no pero por qué se abre por qué se abre un celular es un poder de señales eso es cuando desde Pelegrín año 2014 se hizo una propuesta con la solución y se iba a donar los equipos se iba a donar los equipos a través de la DSP y aquí se hizo un show ellos dicen que los policías no preguntaban esas señales ellos dicen que la razón por la que no han permitido el bloqueo de las señales en las cárceles es porque las cárceles están en lugares donde hay muchas viviendas alrededor y bloquear la señal de la cárcel sería bloquearle también la señal y eso no es verdad eso no es verdad eso es un radio de acción incluso tiene un rango de acción direccionado por ejemplo tú puedes poner el rango de acción hacia adentro y no hacia afuera claro y bloquear solamente hacia adentro el mismo reserva tiene la principal después del piso 2 el piso principal tiene bloqueadores tú subes un celular y no tienes el porqué la principal no es la torre la principal no es la torre la principal es la Isabel Acatoria aquí estamos teorizando aquí estamos teorizando y yo pienso que hay que buscar responsables la Procuraduría General de la República tiene que dar respuesta más allá de decir el responsable los mosos van a decir tiene que decir tiene que dar respuesta más allá de encontrar tiene que decir más cosas la Procuraduría General de la República tiene que decir cosas más allá de cómo entraron esas cosas y decir incluso a nombre de quién estaban comprados y pagados exacto entonces puede quedar así regularmente esos servicios se pagan con tarjeteo ¿de quién? ¿de tarjeteo? sí pero ¿quién lo paga? ¿quién lo paga? ¿o quién lo usaba? ¿a nombre de quién sale? ¿a nombre de quién engañaron? vamos a suponer que sí ¿quién lo usaba? ¿quién lo usaba? perfecto pero que lo diga la Procuraduría General de la República tiene que decirlo porque es que estamos cansados de que un organismo que está destinado a resolver solo denuncie y es una irresponsabilidad suya doña Miriam no va a pasar absolutamente nada el sistema carcelario que usted juntó con lo que estaba funcionando un ching bien que lo juntó con lo que nunca ha funcionado y que encima de eso ustedes se limitan a hacer una simple denuncia eso es irresponsabilidad gracias Juan Carlos eso se va a convertir en un merengue gracias por lo que acabas de hacer ¿qué? porque al pueblo se le olvida que Miriam Germán es la encargada de eso pero claro entonces Miriam está en otra cosa la hemos endiosado Miriam está en ideologías de género para sus funcionarios públicos perspectivas perspectivas por lo menos en algo está feminismo bla 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 y yo soy la mujer bonita progre eso que está doña Miriam muy bien y qué bueno que por lo menos en eso está pero lo demás en esto en una noticia como esta ella no puede limitarse a que a decir se dedicaban a a hacer fechorías y a cometer delitos que se limita tienes cómo y qué va a pasar con eso o sea usted no puede doña Miriam dame una denuncia como si yo fuera como usted fuera una ciudadana usted es la procuradora general de la república dominicana que además tiene el mote de independiente entonces acción como tal dejaron algo a maury regresamos hombre hombre y y y y y y y